Cuerpos peludos, cuerpos sin cabeza, cuerpos plásticos, cuerpos en tiras atravesados por cables mientras posean imágenes, cuerpos de plata bailando al son del algodón. Esta es la tablet que regalé a mamá. La batería de iones de litio comenzó a hincharse unos meses después hasta romper la carcasa. Pensé entonces en la correlación hipertrófica vinculada entre hardware y software. Porque ella tiene mucho mundo interior, mucho mundo interior que necesita expresarlo y que yo a veces pues que no llego. Mira Marina, ya ha salido a hacer el primer ejercicio del método Barça. Eres mi tamarisco, eres mi borrachín, eres mi vayuba, eres mi moco de pavo, eres mi ricinela, eres mi acalifa, eres mi arce japonés. Una masa de mamá, era el encanto que nos ataba. El cuerpo que veis aquí tumbado fue abandonado en el mes de septiembre del año 2015. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Recuerdo a mi abuela que siempre dejaba la dentadura postiza en un cajón, nunca se la vi puesta pero ella siempre hablaba de ella como si la usara había unos polvos de talco que yo utilizaba cuando dormía en su casa para encerrar en el baño y hacer películas porno. La primera película porno que hice en el espejo del baño se titulaba Fuerte Aventura. Yo siempre, tú jamás Un día volveré y seré otra Otra Seré otra Giro los ojos Vida aquí, vida aquí Nada es justo Vida aquí, te regalo El resplandor Amanece en el desierto Quiero ir, quiero ir Tejas tuyo, quiero ir Comenzar la humanidad de otro planeta y universo Tejas tuyo, como un lollipop She make you scream papazuda A lot She don't look cold But she pop like a soda Yes, girls are good But this one is good Say No matter what they say We too good Put them anyway No matter what they thought Everybody, whoever People are susah sharks They watch Will Demonstration